Esto va a ser un breve repaso de la fonetica española, por lo que aprendimos ayer, la pronunciación de los sonidos del idioma. En el inglés tenemos cinco vocales, los vocales son A, E, I, O, U. Juntos hacen 19 sonidos en combinación. Sin embargo, el español tiene cinco vocales, A, E, I, O, U, y hacen cinco sonidos. ¡Qué buena idea! Repitan, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Muy bien. Empezamos con la letra D. La letra D no es lo mismo que decir DI. Decir DI en inglés, expulsa el aire de la boca. Háganla así. Digan DI. DI. Repitan DI. DI. Ya, pongan la mano encima de la boca o enfrente de la boca y digan DI. 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 Se siente el aire que pega la mano. ¿Ok? Pero en español, vamos a poner la lengua atrás de los dos dientes enfrente y decir así, suavemente, DE. Repitan DE. DE. Pongan la mano enfrente de la boca. DE. DE. No se siente el aire que pega la mano. ¿Ok? Para poner la lengua enfrente. No. La lengua atrás de los dos dientes enfrente y decir DE. DE. Es un sonido suave. Ya. Repitan. Dar desayuno. Dar desayuno. Doctor 10. Doctor 10. Don Diego. Don Diego. Diferentes deportes. Diferentes deportes. Muy bien. Y digan el sonido DE. DE. No. No. Doctor desayuno. Sino, dar, dar, dar desayuno. Doctor 10. ¿Ok? Con los sonidos en español. Luego, TE. ¿Ok? Repitan en inglés. TEA. TEA. Pongan la mano enfrente de la boca. TEA. TEA. ¿Ok? Se siente el aire que pega. Ahora, vamos a poner la lengua atrás de los dos dientes enfrente. Igual. Como, como decimos antes. ¿Ok? Y van a decir TE. TEA. Repitan en español TEA. TEA. Pongan la mano enfrente de la boca. TEA. 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 No se siente el aire que pega. Repitan. Tito temoso. Tito temoso. Tigres terribles. Tigres terribles. Tantos tontos. Tantos tontos. Timoteo tranquilo. Timoteo tranquilo. Muy bien. Ahora, la letra P. Vamos a poner los labios. Que pegan así. Que pegan así. Péganla para acá. Para acá. Pegable. ¿Ok? Va. No vamos a decir PE. Sino PE. PE. Es suave. Suavecito. ¿Ok? Yo creo que ya aprendieron la palabra suave. De ayer y de hoy. Ok. Entonces, vamos a poner los labios juntos. Así. Así. Ok. Repitan en inglés. PE. PE. Pongan la mano enfrente de la boca y decir PE. PE. Se siente el aire que pega. Ahora, digan en español PE. PE. La mano. PE. Muy bien. El francés. Le francés. Se habla aquí. Le francés. En japonés. Le francés. El inglés. Se habla aquí. English is spoken here. En el medio de la garganta. Y el español se habla aquí. En el español se habla más arriba. Arriba. Ok. Para que sepan. Repitan. PE. PE. Pequeño. PE. PE. Pequeño. Pepino. Perfecto. Pepeño. Pepeño. Paso. Pesado. Paso. Paso. Paloma. Peligrosa. Paloma. Peligrosa. Bien. La letra P se pronuncia muy parecido a la letra B. Igual. B. B. Repitan en inglés. PE. PE. Mano. PE. PE. El aire pega. Ahora. B. En el español. Repitan. B. B. Con la mano. B. B. No se siente el aire. A ver. B. 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 Repitan. Beto bueno. Beto bueno. Ballena baja. Ballena baja. Bombilla bonita. Bombilla bonita. Bombero bebé. Bombero bebé. La V. También se dice la B. Es igual. Repitan. Vicente Valiente. Vicente Valiente. Valentín Velázquez. Valentín Velázquez. Victoria Valenzuela. Victoria Valenzuela. Venezuela victoriosa. Venezuela victoriosa. Ahora. La R. Se pronuncia. Diferente. Ok. En inglés. Ah. Yo quiero que digan. Ar. Repitan en inglés. Ar. Ar. Ya. Pongan atención. De lo que pasa con la lengua. Cuando yo digo. Ar. Mi lengua. Lengua. Se hace así. Se hace. Ar. Ok. En español. Vamos a pegar la lengua. En esta parte. Atrás. Atrás de los dientes. Pero un poco más arriba. Arriba. Y van a pegar. Esa parte. Con la lengua. R. 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 No van a tocar los dientes. No. No los dientes. Sino un poco más encima. Arriba. R. 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 Repitan. R. 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 Ok. Cuestó un poco de tiempo. Para no. Creo que me costó unos tres o cuatro años para aprenderlo muy bien. Para hacerlo como perfectamente normalmente en la conversación así tal como es. Ok. Repitan. Pájaro peligroso. Pájaro peligroso. Para. Pera. Para. Pera. Mero perro. Mero perro. Mero perro. Pájaro peligroso. Teresa. Tara. Teresa. Bien. Ok. Ya. La R. La R es como la R pero más seguido. Ok. Es R. Van a hacer el mismo sonido pegando la lengua aquí. Pero van a sostener la lengua por un poquito tiempo más. Un poquito más de tiempo. Ok. Repitan. R. 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 Sí. Es un poco difícil. Es un poco difícil. En inglés a veces podemos hacer como un sonido digamos como. Pero no es de la garganta abajo. No es como que la garganta se mueve abajo. Es con la lengua. No es con la garganta sino la lengua pegando el hueso de los dientes arriba. Encima de los dientes. Ok. Ya. Repitan. Carro caro. Carro caro. Rapelo raro. Rapelo raro. Río rápido. Río rápido. Reina rebelde. Reina rebelde. Muy bien. La doble L hace un sonido como J. Pero es más como J. No es tan J sino J. Ok. Ahora es que para decir J es que la lengua se atrasa un poco. No pega sino hace un poco para atrás. Repitan. Guillermo La Calle. Guillermo La Calle. Yolanda Llega. Yolanda Llega. Llorar Llorona. Llorar Llorona. Ok. Repitan. La lluvia lleva. La lluvia lleva. La llanta llena. La llanta llena. La lluvia lleva. La llanta llena. Ok. D. R. Son dos sonidos juntos. Dos sonidos juntos. D. I. R. D. R. D. R. D. R. Ok. D. R. D. Y un poco más atrás. Es como D. I. R. D. R. Ok. Se repite así. Repitan. Ra. Re. R. 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 Si. Repitimos otra vez. Repitan. Ra. Re. D. R. 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 D. Ok. Cuando están en sus casas. Esta noche. Ok. Solos en sus puertos o así. Cuando están en casa. Practican. Hablan. En el espejo. Si quieres. En tu. teléfono, grabando, si quieres, digan, esta noche, en casa, o sea, las ocho de la noche, hoy, o las nueve de la noche, hoy, o las cinco de la tarde, hoy, digan, es un poco difícil hacerlo, muy rápido, pero, si lo pueden hacer, repitan, muy bien, la letra G se pronuncia como la letra H en inglés, pero antes de la letra I y la letra E, antes de las letras A, O y U se pronuncia como G, G, repitan, gigante, galón, galón, gelatina, gorra, y las mismas reglas de gramática o el reo aplican con la letra C, repitan, ciudad, ciudad, cuidado, cuidado, ciberseguridad, ciberseguridad, Carla Calierta Café, Carla Calierta Café, muy bien, y ese es el fin de hoy, muy bien, gracias.